Buenas noches, mi nombre es Ángela, bienvenidos a mi canal Hoy les vengo con un video tutorial de maquillaje que hace tiempo que no hacía un video de maquillaje Entonces he dicho, tengo que subirlo, estamos en primavera, no he subido ningún video de maquillaje de primavera Y hay que hacerlo sí o sí, entonces aquí me tienen para ustedes, espero que les guste y ¡dentro video! Bueno, pues lo primero que me voy a aplicar es la prebase de Formal Y me voy a poner la base de Milani, que por ahora es mi favorita ya que cubre todas las imperfecciones, de verdad que tienen que probarla Y un tip que les voy a dar es que antes de maquillarte vas a pulverizar las brochas con agua simplemente Y esto hace que sea muchísimo más fácil difuminar todos nuestros productos Ahora voy a utilizar un poco de corrector como prebase de sombras Es una buena solución si no tenemos prebase, ¿vale? Y para las cejas voy a estar utilizando este kit de la marca NYX, ya saben que es uno de mis favoritos Y cepillamos bien las cejas, que quede todo bien completado en todos los productos Ahora vamos a empezar poniendo esta sombra color naranjita como tono de transición Y este color marrón, color terracota más bien, ¿vale? Solo lo ponemos en la esquinita un poco Cogemos un color dorado y vamos a ponerlo con los dedos, ¿vale? Ya que este tiene matices y con el dedo queda muchísimo mejor que con una brocha Creo que se ve muchísimo mejor Y ya ponemos el color terracota en la parte de abajo Vamos a delinearlo con este delineador de Essence que voy a estar utilizando Vamos a coger un lápiz color turquesa o azulillo Si no tienen pues un color azul, la verdad es que va a quedar bastante bien Lo ponemos tomadito, así Le damos un buen toque Ahora voy a rizar las pestañas porque voy a ponerme las pestañas postizas Estas pestañitas las he comprado en Aliexpress Y ya nada más que ponemos el rímel, así Que no se noten mucho nuestras pestañas Ahora voy a poner un poco de corrector Como pueden ver también he pulverizado esta brochita Porque como les digo es mucho más fácil para difuminar todos nuestros productos Voy a estar utilizando este bronzer de V27 Me encanta el paquetillo, es muy bonito Lo utilizamos para hacernos un poco los contornos Así queda muchísimo más suave, la verdad También la nariz para que se me vea un poco más fina Voy a ponerme el colorete Siempre más fácil si sonreímos un poco Sabemos justo el punto en donde tenemos que ponerlo Y vamos a poner Iluminador Voy a estar utilizando este labial de Dedy Plus El número 12 Estos son los tonos mates Bueno mis mochis, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video tutorial Si ha sido así, me regalan esas manitas arriba, vale También no olviden suscribirse en el botoncito que hay por aquí debajo Y nada más que decirles, nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!